Muchachos, esto es increíble porque ha salido el Skibe Toilet 62, yo soy Mora y esto es una nueva video reacción Oh, 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 ok, ya, mucha cosa, mucha cosa, chicos, hace tiempo no hubo una video reacción, la verdad, la última fue la 61 Pero he estado un poquito inactiva, soy nuevo videos, y desde que eso dicen, ya por favor, haz la video reacción, no me cuentes tanto tu vida Digo, está bien, ya estoy delirando, perdón chicos Pero bueno, vamos a video reaccionar al episodio de Skibe Toilet 62, también recordarles que yo sé que he estado inactiva, pero vamos a retomar a subir videos Voy a subir videos como Mora, voy a subir videos como, bueno, voy a prestar quizás a veces el canal a Spiker Woman, o al canal a TV Woman, o a Bebet, no importa Literalmente la cosa es que tengan roleplay de Minecraft, y recuerden, es roleplay de Minecraft, así que no se lo tienen mucho y todo eso Quizás en algún momento me beso con Titán Cameraman, Mora con Titán Cameraman, o luego me beso con Titán Cameraman Ya bueno, ya chicos, para ver el episodio de Skibe Toilet 62, no se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra clave del día de hoy va a ser cámara, si ponen cámara, cámara o humanos yo creo, si ponen cámara o humanos en los comentarios les haré un corazoncito Recuerden que mis redes sociales están en la descripción para que vayan a seguirme si quieren más video reacciones de Mora, claro que sí Pero bueno, este episodio me va a dejar impactada, yo creo Vamos a ver el episodio 62, muchachos, claro que sí Ok, están arreglando un cámara, todo tranquilo, están sentados A ver... ¡Oh! ¡Están jugando a la pelota con un esquí! ¡Ay! 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 ¡El leotra dice! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando por detrás? ¿Qué es eso? ¡Esquibidis! Olvidan atacar su tranquilidad, muchachos, si se dan cuenta Tranquilos, tranquilos, ustedes pueden, ustedes pueden ¡Ey! 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 ¡Wow! ¡El esquí científico! ¡Uy! ¡Los está aturdiendo! Recuerden que los aturde y los noquea con esa aturde... ¡Uy! Los dejo paralizados Esquibidis y este vienen disparando ¡Uy! ¡Viene un montón de esquibidis! Esquibidis... Esquibidis de araña ¡Ahí por ahí! ¡Uy! ¡Esto es una invasión de cubos! ¡Parece! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está acontecendo? ¡Ay, chicos! Acabamos de tener, bueno, la reacción ¡Ay! Vamos a ver parte por parte el análisis y todo Pero estoy flipando, no puedo creerlo Estoy impactada Estoy... Todo, todo lo que tenga que ver con eso ¡Wow! ¡Wow! ¿Es que vienen sus manos? Esto quiere decir, muchachos, que viene Viene la guerra Se empieza la guerra Bueno, la guerra ya está empezada, pero Van a venir cosas bastante fuertes ¿Se imaginan que un titán se muera? ¡Ay, no! Bueno, vamos a ver esto ya Estoy seguirando con eso Ok, aquí están Arreglando al muchacho que en el suelo Tenemos un Skibidi por detrás Caminando Este está tomando su juguito con una escopeta Sentado en un Skibidi Ok, todo bien, todo normal Hasta este punto está todo correcto, ¿no? Aquí los cámaras arreglando otra cámara Lo típico de siempre Le ponen ahí el pulgarcito para arriba Y todo bien, ¿no? Acá se empieza a escuchar ruido por acá Y es porque un speaker Bueno, un cámara, perdón Empieza a jugar con un Un esto Un Skibidi Un Skibidi chiquito Y el speaker normal Está pues sentado Que está sentado en un Skibidi Agarra esto Y vean lo que hace, ¿no? Lo tira Lo rompe Tienen en cuenta que acá tenemos también Este... Cámaras por detrás Aquí no vemos nada Y este... Cámaras sentado por acá O está viendo otra cámara por ahí arriba, ¿no? Diciendo... Y este se queda... Y este se queda como... ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Mira, ¿qué haces? Y digo, bueno... ¿Qué? ¿Estás jugando? Yo también quiero jugar ¿Por qué no? Y le tira al Skibidi Hasta romperlo Pero bueno Explota Y aquí viene lo bueno Aquí vienen las explosiones Lo que... Aquí tenemos un cámara corriendo hacia nosotros Y con un montón de Skibidi chiquitos Diciendo, se vienen, se vienen Corran, corran Porque empiezan a llegar los Skibidis De una manera agresiva total Miren, acá hay un humo Y empieza a sonar Y empiezan los Skibidis arañas Y... El Skibidi... El Skibidi científico con cosas de Timiman Miren Los aturde Wow, 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 wow Los aturde Y los tira pa'l suelo Muchachos Ay, no No, 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 no Luego viene otro Skibidi volador Ahí con láser Pum, 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 pum Disparando Esos Skibis horribles De... De... De araña Ay, no, 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 no No vemos nada más, ¿no? Creo que no vemos nada más Ahí, bueno, ahí vienen más De... Les disparan Y esto es lo más impactante En este episodio Muchachos Skibidi humanos Esto es otro tipo de Skibidi, chicos Un Skibidi humano Yo creo que va a hacerle mucho más Daño a los titanes y a todos Mira cómo lo destruyó de una Se imaginan un titán Skibidi Porque está en Skibidi boss Pero un titán Skibidi Ay, 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 ay Lo vemos otra vez en esta última parte Mira cómo se acerca Ay, 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 chicos, chicos, chicos Vamos a verlo una vez más de corrido Porque eso está súper emocionante A ver si vemos algo más Ahí empieza todo Empieza todo tranquilo Como que todo divertido Como que quiere darle esa vida De tranquilidad De felicidad Y que están las cosas por el momento bien Porque el Spikerman Ya está sano Pero no, muchachos Empieza, empieza todo lo feo Miren cómo vienen ahí corriendo Ay, 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 ay Es increíble Esperan ahí Silencian Y llega Llega la araña Llega la araña Les es Skibidi científico Hacerles el ruido Para que no escuchen y se aturran Ay, 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 caen todos Caen todos en los edificios Vienen más a destrozar A romper A todos Uy, 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 muchachos Ay, 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 qué terrible Llegan todos a romper Ay, este es el último Que lo rompe a la mitad De ese mundo Ay, muchachos Estoy muy impactada Los Skibidis Los Skibidis Los Skibidis Científicos No, digo Los Skibidis Humanos Acaban De llegar Muchachos Los Skibidis Humanos Están Presentes Ay, chicos Pero bueno Esto parece que puede ser El inicio De Bueno, ya había guerra Pero el inicio De algo bastante fuerte Bastante Principal Que vaya a pasar En los próximos Videos De estos De los Skibidis No, este fue Skibidis Este video, muchachos Así que si les ha gustado No se olviden De dejar su like Y suscribirse Para más videos Reacciones como esta Ya saben, muchachos Dejen su like Y suscríbanse Manito arriba Por favor Y pongan en los comentarios Cámara o humano Para darles un corazoncito En la descripción De estas Mis redes sociales Y ya saben, muchachos Si en algún momento En la de canal Ven en videos De moda Videos de TV Woman Videos de Speaking Woman O Besos así por doquier Es porque Volvieron los roleplays Así que No se olviden chicos Nos vemos Adiós